¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Doña Lupita. Espero este día que se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar cómo voy a arreglar mi altar de día de muerto. Aquí tengo mis flores. Este lo voy a marcar en el latito. Y tengo... Aquí tengo para que yo lanzarte la cadena. Y tengo pan de muerto y tengo copal y melendero y tengo mis mandarinas. Aquí están mis mandarinas. Aquí tengo manzana roja y tengo jícama y tengo naranja y tengo la caña y aquí tengo cacahuate. Estos cacahuate son los que sembraron aquí. Aquí lo compré. Está bien doradito. Y tengo veladora de los grandes y tengo calaveras, tres calaveras y tengo cuatro velas y tengo tres veladoras de los chiquitos y tengo mi hilo y mi aguja grande para ensartar. Y este es para despicar, para hacer el camino, dicen que para que no se pierda el muerto. Por eso lo voy a despicar y lo voy a hacer el camino. Ahora que está mi hija Yolanda me va a ayudar a amarrar las flores. Hola, buenos días. Y este arquito lo arreglamos. Ayer voy a traer las varas media delgadón para que se pueda hacer el arquito. porque si grueso, grueso no se puede. Que así descogí yo que esté delgado para poder ser largito. Y ya amarramos este para poner la flor de la cadena. Y también tengo papel picado. Mira, aquí está. Este papel tan picado. Este lo voy a poner abajo y el más mediano lo voy a poner arriba. Y estas flores también están bonitas. Y este tiempo da un olor como que se... como este tiempo es día de muerto tiene un olor bien bonito. Estas flores. Están bien bonitas estas flores. Son llenas, que dicen la gente. Son llenas, no son de esas de una flor nomás. Ahora ya lo voy a empezar a amarrar y me va a ayudar mi hija Yolanda. y me va a dar un olor bien. Gracias por ver el video. 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 Ya lo acabamos de arreglar todo. Ahora ya vamos a saltar las flores para la cadena. Y también tengo un manojo aquí de flor de amapola. Le dicen amapola y le dicen de terciopelo. Porque está como el trapo de terciopelo que hay. Y este va a ser el último. Lo voy a poner en maceta. Ahora le voy a ayudar a mi mamá a saltar la cadena. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ahora ya acabamos de insertar la flor son 10 cadenas que hicimos ahora lo vamos a poner aquí en el arquito son 10 cadenas que hicimos ahora vamos a despicar las flores para hacer camino ahora ya acabamos de despicar las flores y ya puse también las fotos de mi esposo y de mi hija y la vieja del Carmen ese ya lo puse ahora vamos a arreglar las cajas ahora voy a poner el mantelo ya quedó listo ahora voy a arreglar las flores y ya está listo 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 ahora ya voy a poner mi ofrenda aquí tengo la gruta tengo mandarina manzana jícama naranja naranja ahora voy a poner las cañas ahora la calaverita ahora la calaverita ahora la calaverita voy a poner los cazabacitos ahora voy a poner los panes estos son de los chiquitos estos son de los chiquitos y estos son de los grandes que dicen que cuando llegan tienen sed por eso le puse el vaso de agua ahora esta veladora es para mi papá y para mi mamá y este es para mi suegra y este es para mi suegra y mi suegro y este es para mi hija la calaverita y estas grabadoras chiquitas son para los chiquitos Aquí tengo la sal Para que tenga sabor Ahorita mejor bajé las 3 veladoras chiquitas Con unas cuantas brutas Porque ya no tengo espacio aquí en la mesa Ahora voy a poner las velas Ahora las voy a prender Ahora voy a prender las veladoras Ahora ya acabé de prender mis veladoras y mis velas Ahora voy a poner mi maceta de flor Ahora voy a hacer la cruz Ahora voy a prender las veladoras y mis veladoras Ahora voy a prender las veladoras Ahora vamos a poner papel picado Uno aquí y otro arriba Ahora voy a echarte mi copana de abraza Este dicen que cuando llega la sánima Que este es el olor de ello Por eso uno acostumbra el copal Y lo echa aquí en el vendero Para que uno lo suene todas las flores Que están en el tapeste Por eso esa costumbre tengo yo Porque de chiquita mi tierra Así hizo mi papá Por eso yo también me quedo la costumbre Y ya está listo ahora aquí lo voy a dejar para que se acabe de quemar copal ahora ya terminamos de reinar mira como quedó bien bonito con muchas flores con muchas veladoras y quedó bien bonito porque acá en México nosotros tenemos la costumbre de reinar así con las flores de tempazuche y quemando copal y poniendo fruta así tenemos la costumbre para acá yo soy doña Lupita y le mando muchos saludos y hasta luego ya mañana nomás voy a hacer la comida y hasta luego cuídense mucho chau